¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Y hay muy buena información aquí en Venezuela. Atención amigos, atención. Hay muchos movimientos. Ustedes saben que el día lunes se realizó durante cinco horas, cinco largas horas, la reunión entre el chavismo y la gente de Juan Guaidó, y las oposiciones, embarbados. Vamos a escuchar, vamos a ir escuchando punto a punto para que ustedes luego le vamos a explicar. No se preocupen, vamos a escuchar a Maduro, las declaraciones de Maduro. Adelante. Contactos con el gobierno de Noruega, y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos, con su ayuda y apoyo establecimos una agenda de seis puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa, esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay seis puntos de trabajo. Y en esos seis puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional. Ahora, ¿cuáles son esos seis puntos? ¿A qué acuerdos se realizaron? Hay acuerdos parciales. Maduro está muy contento, Guaidó también. Aquí, un periodista de la corriente de Juan Guaidó, dijo, habló sobre los puntos que se estaban destacando en la mesa. Y esos puntos son, en resumen, cese de la Asamblea Nacional Constituyente, regreso del chavismo a la Asamblea Nacional, elecciones generales o elecciones presidenciales en nueve meses o el próximo año, elecciones de la Asamblea Nacional. Y esas elecciones presidenciales irían con Maduro o sin Maduro. Allí, en ese punto, todavía no hay acuerdos, pero sí ya hay avances importantes, avances muy importantes. La reunión tuvo cinco horas, se realizó en Barbados. Allí estuvo esa reunión en la cual, recuerden, se presentaron la delegación de Maduro, la delegación de Juan Guaidó. Ahora, sobre el punto electoral, también se acordó lo del nuevo Consejo Nacional Electoral. Fíjense lo siguiente, amigos míos, muy importantes que ustedes tengan este detalle. El punto de inflexión, el punto duro, es si Maduro participa o no participa. Todo indica que Maduro va a participar, aun cuando el periodista Nelson Bocaranda lo deja ver en un escrito, dice lo siguiente. El conocido periodista venezolano Nelson Bocaranda dijo que las Fuerzas Armadas venezolanas estaban presionando a favor de sostener nuevas elecciones en un plazo de nueve meses. Esa es la teoría, la tesis de Nelson Bocaranda. Sin citar fuentes, Bocaranda dijo que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, podrían emerger como candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Una fuente cercana a Guaidó, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el régimen había acordado en teoría participar en una nueva elección presidencial, no sería candidato. Es decir, Maduro no iba a ser candidato. Amigos míos, lo dijo Maduro allí, hay que tener cuidado con estas reacciones y con estas informaciones. Entonces, cada periodista, oígase bien, cada medio de comunicación juega a sus intereses. Nelson Bocaranda está jugando el interés de Guaidó, es uno de sus padrinos, al igual que Alberto Ravel. Son dos de los periodistas de mayor influencia en Venezuela. Sobrepasan los tres millones de seguidores en Twitter, tienen portales digitales con mucha pegada, con mucha fuerza comunicacional y además todos los contactos. Ahora bien, el punto discordante es que Maduro es el centro de la polémica porque dice en la oposición que Maduro no debe participar en ninguna elección. Eso es lo que todavía se está discutiendo, forma parte de esa discusión. Bocaranda dice a su vez que si Maduro no participa, entonces los candidatos del chavismo serían o Héctor Rodríguez o Diosdado Cabello. Héctor Rodríguez ya lo mandó Maduro y forma parte de la delegación de Maduro desde el primer día. Ese es un punto. El otro punto es que ya parece irreversible que estos pactos, que estas negociaciones van a finalizar a buen término. ¿Por qué? China, Rusia, Turquía, el Vaticano, Michelle Bachelet, la ONU, Grupo de Contacto, el Grupo de Lima y el Grupo de los países de Cuba, de Uruguay, de México, de Nicaragua que apoyan a Venezuela, de Bolivia, todos están alineados con esta finalidad, respaldando el diálogo iniciado por los noruegos. Ahora bien, una cosa muy importante, Estados Unidos. Estados Unidos ya dio su placet, es decir, ya dio su visto bueno a que los noruegos lleven a buen término estas negociaciones. ¿Cuál es el punto que dice Estados Unidos? Maduro, Maduro no puede ir a elecciones. Ese es el punto que finalmente se está tratando de discutir. Recuerden, recuerden, si Maduro no va a elecciones, ya tiene sus candidatos según Bocaranda. Por lo que yo estoy observando, por las informaciones que nosotros también hemos procesado, que tenemos, Maduro va a ser candidato. Y ya el chavismo se está preparando para esas elecciones. Guaidó tiene ya rato preparándose para las elecciones. Lo dije y se lo he venido anunciando desde el mes de mayo. Guaidó anda en el tema electoral. No me lo creyeron muchos de ustedes. Ahí está. Ahí está toda la información que le hemos venido dando poco a poco, sin alarma, sin títulos tergiversados, sin títulos para llamar la atención de ustedes y para que ustedes se suscriban a mi canal. No, nosotros somos uno de los pocos canales en Venezuela que nos apegamos a la verdad, a la ley del ejercicio del periodismo. Somos periodistas, estamos en Caracas, tenemos muchas informaciones y muchos años de investigación bajo cuesta. No le vamos a mentir, no vamos a decir que estamos trabajando a favor de Maduro o en contra de Maduro. No me voy a presentar aquí como un periodista independiente, imparcial y al final soy de la oposición o soy del gobierno, como hacen la mayoría de mis colegas que no hablan claro, que no dicen quiénes son sus intereses, que no dicen quiénes están detrás de sus prebendas, de sus apoyos ideológicos, políticos. No, señor. Entonces es muy clara la información que se está dejando filtrar con todas estas informaciones sobre el tema de Maduro, sobre el tema de las negociaciones. Seis puntos, dijo Maduro, que están en las negociaciones. Seis puntos. Cinco horas embarbados. Ya regresaron a Venezuela. Maduro está conforme. Guaidó también parece estar conforme. Hoy Guaidó fue preguntado sobre unas eventuales elecciones y él dice que están todas las opciones en la mesa, que él tiene varias, varios caminos en los cuales él va a ir enfrentando a cada uno. Y además Guaidó dijo lo siguiente. Yo no soy ningún pendejo. Lo dijo el día domingo como queriéndole decir a muchos venezolanos que están equivocados si él cree o si cree que ellos van a negociar con Maduro candidato. Por ejemplo, si no se negocia con Maduro candidato, entonces Maduro le daría paso a Cabello o a Héctor Rodríguez, que es muy probable. Aquí no se puede dar por finalizado nada. Bocaranda es un periodista muy bien informado, pero así como da buenas informaciones, también muchas de sus informaciones se estrellan. Se estrellan porque muchas veces son utilitarias, muchas veces son para captar adectos. Así que cuidado. Yo pienso que debemos un poco sosegarnos, esperar los próximos días para ver si definitivamente Maduro va de candidato o va Héctor Rodríguez o va Diosdado Cabello. Y yo te digo una cosa, esto ya está cocinado, está cocinado. El pacto está hecho, hay elecciones de la Asamblea Nacional, habrá elecciones presidenciales, tal vez haya elecciones presidenciales con lo de la Asamblea Nacional, quién sabe. Habrá un nuevo CNE, habrá una reestructuración en el CNE, habrá un nuevo llamado de inscripción y de reactualización de la data en el CNE, todos esos cambios. El punto nodal, repetimos, es si Maduro va o no va de candidato. Ese es el punto nodal. Por lo que ha dicho Guaidó, Maduro no va de candidato. Por lo que dice Maduro, que dijo no se dejen llevar por informaciones por allí que andan rodando, Maduro va de candidato. Hay que esperar. Vamos a ver, porque aquí cada información que se lanza tiene un interés. La lanzó Maduro con su interés. Luego la lanza Guaidó con sus periodistas, también tiene su interés. Cuidado, mucho cuidado, vamos a estar sosegados y vamos a seguir informando sobre estos acuerdos ya embarbados. Es un hecho. Ya se regresaron a Venezuela y ya hay avances importantes. Hay discreción porque así lo solicitaron los negociadores en Noruega. Déjame tus impresiones si tú estás contentos, contento con esta, con esta información de que hay elecciones para Venezuela, de que no va a haber un camino a la violencia, de que Guaidó pactó con Maduro, pactó con los negociadores en Noruega. Pero te digo algo, ni Maduro ni Guaidó se gobiernan. Es lo que yo te puedo decir. Se pusieron de acuerdo prácticamente todos los actores internacionales. Aquí el único actor resabiado al tema electoral era Estados Unidos y se puso de acuerdo con los noruegos diciendo, bueno, yo me pliego. La última información fue que Elio Adran se reunió con los noruegos en Suecia y dijo si Washington va a apoyar este mecanismo de acercamiento porque se dio cuenta que el juego estaba trancado, que ni tumbaban a Maduro, ni querían intervenirlo, ni lo tumbaban por la fuerza con los militares, ni lo tumbó el pueblo, ni nada por el estilo. Entonces retrocedieron y vieron en el tema electoral un tema de una salida en la cual pudiesen ganar y en la cual la oposición si se une, si se presenta en buenas condiciones y en buena elite, tiene todas las de ganar en este compromiso. Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.